El Palacio de Hampton Court recrea la lujosa vida del rey inglés del siglo XVI, Enrique VIII, con un enorme salón de fiestas, extensos jardines y la cocina imperial. El deseo del monarca de producir un heredero para la corona lo llevó a actos de crueldad con algunas de sus mujeres. Algunas fueron desechadas, otra más murió de parto y dos fueron decapitadas en la Torre de Londres. Su matrimonio más conocido fue con Catalina de Aragón, con la que estuvo casado durante 24 años. El Palacio recrea con actores profesionales un episodio con su sexta esposa Catalina Parr, quien cuidó al rey hasta su muerte en 1547. El Palacio fue un lugar de placer y entretenimiento para los reyes de la dinastía Tudor. En el salón principal se elaboraban suntuosos banquetes y era el corazón del palacio en ocasiones especiales. Las fiestas se prolongaban durante varios días, con comedias y teatro, en un salón decorado con enormes tapices. Las cocinas del palacio fueron recreadas en su forma original para imaginar cómo se elaboraban los banquetes a base de cordero, venado, res, jabalí y codorniz. En las cocinas tudorianas, durante el reinado de Enrique VIII, se preparaban más de mil platillos al día en los fogones y hornos. Por orden del monarca, las obras eran repartidas a los mendigos en las rejas del palacio. La capilla contiene una réplica de la corona del rey Enrique VIII y una galería de retratos con la familia del controvertido monarca. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.